¿Cómo se usan las palabras such y so en inglés? En este video vamos a discutir la diferencia. Estas dos palabras pueden ser confusas, pero con un poquito de práctica vas a poder usarlas correctamente. Empecemos. Primero, hablemos de such. Such se usa para describir algo específico o para dar más detalles sobre un sustantivo. Por ejemplo, Ella tiene una voz tan hermosa. En esta oración, such se usa para enfatizar lo hermosa que es su voz. Otro ejemplo. Él tiene un carro tan rápido. Aquí, such se usa para describir la velocidad del carro. Noten que la sintaxis va a cambiar un poquito en inglés. El formulario es lo siguiente. Such, a, o, n, adjetivo y sustantivo. Aquí hay unos ejemplos más. ¿Puedes adivinar qué significa? I have such a big dog. We did such a bad job. I have such a lovely girlfriend. Un detallito más. Si estamos hablando de un sustantivo plural, podemos quitar la palabra a o n. We have such small arms. I have such thin pencils. You have such fast feet. Por otro lado, so se utiliza para describir el grado o cantidad de algo. Por ejemplo, El café está tan caliente. The coffee is so hot. En esta oración, so se utiliza para describir el grado de calor. Otro ejemplo. Ella es tan alta. She is so tall. Aquí, so se utiliza para describir el grado de altura. Es importante recordar que such se usa antes de un sustantivo, mientras so se usa antes de un adjetivo o adverbio. Por ejemplo, Tengo una agenda tan ocupada. I have such a busy schedule. Schedule, sustantivo. En comparación con Estoy tan ocupado. I'm so busy. Adjetivo. Aquí hay un ejercicio rápido para ayudarte a practicar. ¿Cuál de las siguientes oraciones utiliza such y cuál utiliza so? The weather is hot today. She has a kind heart. He drives fast. Si adivinaste so para la primera y la tercera oración y such para la segunda, estás en lo correcto. Y esa es la diferencia entre such y so en inglés. Acordate, such se usa para describir algo específico o para dar más detalles sobre un sustantivo, mientras so se usa para describir el grado o cantidad de algo. Con un poco de práctica, podrás usar estas palabras correctamente y con confianza en tus conversaciones. Gracias por ver y que tengan un lindo día. Pura Vida.